DJ Pai Bailando Y déjate llevar Por el mundo de la música Te quiero ver sudar Un viento me pone mal No te vas Pégate más Que la noche se hizo para bailar 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 Rock your body, baby Rock your body, baby Rock your body, baby Rock, rock, rock your body Tiene adictiva y ya Muy explosiva Tiene un secreto Tiene adictiva Con una diva Que lo diría Que ya comenzó Una cuenta revestiva Y déjate llevar Por el mundo de la música Te quiero ver sudar Un viento me pone mal No iba a llover No te vas Pégate más Que la noche se hizo para bailar Rock your body, baby Rock your body, baby Rock your body, baby Que la noche se hizo para bailar Rock your body, baby Rock your body, baby Rock your body, baby Enredo En su amor Esa emoción Se me acercaba Y ya conozco Mi intención Pensaba igual que yo Baby, you can feel the wind, don't take it over I'm volviendo en la oscuridad, pero antes de la pasión Quiero tu cuerpo bailando, bailando Y déjate llevar por el boom de la música Te quiero ver sudar, tu movimiento me pone mal No iba a llover, no te vas, déjate más Te quiero verte, si es un buen 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 ¡Suscríbete al canal!